Desde la Unión Fruteo-Hortícola de Cuyo alertaron que muchos productos mantienen sus precios sin variaciones desde hace al menos tres meses a pesar de la inflación. Esto provoca que lo recaudado no alcance a cubrir los costos. En el caso de la fruta podemos contar con la naranja, el limón, la mandarina. En el caso de la verdura, la papa, la zanahoria, el camote. Hay varios productos que se mantienen y son de Río Negro, otros del norte de Argentina, como en el caso de Tucumán, de San Juan en este caso, de algunos tomates. Entonces realmente el sector está bastante complicado. Lo que usted compra en dólar hoy y que lo va a sacar dentro de tres meses, ya con un peso devaluado y con una inflación tremenda encima. Entonces bueno, es un tema bastante delicado. Está faltando muchísimo el efectivo y hay un tema importante que por ahí destacamos. Los hiper tienen los precios muy altos y la gente cuando se queda sin efectivo, ¿qué hace? Utiliza la tarjeta y va y cae a los hiper. Entonces paga un poco más, mucho más caro la verdura y la fruta. Hay algunos que van a dejar de trabajar porque realmente han quedado muy mal económicamente y financieramente. Nosotros lo que estamos pidiendo por ahí es que se busque un equilibrio entre lo que es producción y consumo, que lo hemos hablado con el Ministerio de Economía varias veces, para implementar un sistema donde se llene un cupo de lo que se va a plantar y no se pase de ese cupo porque si sobra mercadería los precios bajan. Entonces si este año todos plantan ajo, el año que viene no vale el ajo lo que debería valer y hay gente que pierde y tiene que dejar de producir. Vamos a repasar algunos precios que nos brindaron precisamente desde la Unión Frutti Hortícola y también de verdulerías, para tener un aproximado de qué estamos hablando y también para ver algunas diferencias notables. Desde la Unión Frutti Hortícola toda la columna que corresponde a bolsa cajón son los precios que nos han facilitado. Concretamente, la bolsa de papa está en 350 pesos como base, la de cebolla en 350, la de zanahorias en 250. Por otro lado, la naranja, la bolsa está en 1000 pesos, en 1600 lo que es la manzana y 1600 también la ciruela. Esto es la Unión Frutti Hortícola. Cuando hablamos de bolsa de cajón hablamos de 20 kilos aproximadamente. Ahora, en verdulerías, y aquí está también la diferencia, porque si bien lo que advierten es que los precios están por el piso, así es lo que lo vamos a escuchar enseguida, lo que mostrábamos recién en la pantalla es concretamente que los valores están por encima de, si uno divide el bolsón o la caja que recién veíamos. Podemos poner la placa y allí nos cerramos lo que es el precio por kilo, concretamente para ver los montos. Si no, los repaso muy rápidamente. Decíamos, las papas, por ejemplo, aquí está, el kilo 60 pesos. Por otro lado, 65 si hablamos de cebolla. Es decir, fíjense la diferencia si uno dividiera el cajón que tiene 20 kilos por kilo. Claro, no corresponde a lo que se vende luego en la verdulería, donde probablemente usted, yo, vamos a comprar. Son precios aproximados, pero en general el sector advierte que no dan abasto para poder cubrir los costos. El precio está, pero en el piso, digamos. Los chacareros dicen que más bien les conviene pasar rastra en los terrenos. Está costando estos días que la gente, el consumo, está variando. Está variando mucho el consumo porque la gente que tal vez te llevaba tres, cuatro kilos en algún momento, ahora a la vez muy, te está llevando a lo mejor un kilo de medio. La lechuga, por ejemplo, una jaula de lechuga vale 300 pesos por eso. Y en el campo dice que vale 50, pero ya se van sumando las cosas, la piola, la jaula y el cortador, lo que traen, la de entrada y aquí el alquiler del puesto y todo se va sumando. Nosotros lo que vemos, y lo vas a ver en varios lugares, es que el productor, el que trabaja todo el año, se puede decir, que es el que pasa malas crisis, es el que menos se debe. El feriante, el que está, o sea, en los puestos acá en las ferias, al llegar ahí ya hay un cambio de precio y al llegar al consumidor final ya sea un desastre porque ya es como que no hay un mar, sino que todos los días tenés un aumento elevado.